Encontrarse es hallar en los demás, conocerte en ellos y aportar también eso que somos. El Festival de Lectores y Escritores en Vigado 2020, Viajemos entre Páclas, irá por los caminos de la diversidad. Una diversidad que se expresa en las minadas de quienes han tenido experiencias que nos enriquecen, complementan y unen. Nos reuniremos lectores y escritores, divertidos como somos, para celebrar la vida, la diferencia, la pregunta y la intención de crear. En el Festival de Lectores y Escritores en Vigado 2020, Viajemos entre Páclas, del 22 al 24 de octubre. Encuéntranos en las redes sociales de la Biblioteca Pública y Parque Cultural Débora Arágo. Bienvenidos a estas actividades entre páginas e historias. Muy buenas tardes, bienvenidos a este encuentro de las 3 de la tarde en el Festival de Lectores y Escritores en Vigado 2020. Este espacio se llama ¿Cómo se hace un poeta? Ideas sueltas alrededor del oficio. Tenemos varios poetas de la ciudad de Medellín y a nivel también nacional e internacional invitados en el día de hoy. Bien, tenemos como invitados... Perdón, tenemos como invitados entonces al poeta Darío Jaramillo Agudelo, a Catalina Garcés, a Felipe López, a Natalia Jaramillo y a Mónica Mesa, agradeciéndoles a ellos por esta invitación tan espectacular alrededor del oficio de ser poeta. Entonces, sin más preámbulos, arranquemos en este diálogo a partir de esa creación poética. Así que le agradecemos esta invitación a Darío Jaramillo Agudelo por estar con nosotros aquí en la Débora Arango y en este encuentro. Darío Jaramillo Agudelo entonces es poeta, novelista y ensayista colombiano nacido en Santa Rosa de Osos y su obra poética se caracteriza pues por un corte intimista. Se ha desempeñado en diferentes cargos culturales en organismos estatales y es miembro de los consejos de reacción de la revista Golpe de Datos y de la Fundación Particular Simón y Lola Guverec. Su obra poética pues ha tenido varias publicaciones, entre ellas Historias en 1974, Tratado de Retórica, Premio Nacional de Poesía en 1978, Poemas de Amor en 1986, Antología Poética y Cuánto Silencio debajo de esta luna y otros textos como ya de escritura como es la Antología de Lecturas Américas. Darío, bienvenido y muy buena tarde para todos. Muy buenas tardes a todos los que nos están diciendo. No sé si empezamos ya con este, Andrés. Sí, empezamos digamos como con esa gran pregunta que para que no tengamos un tiempo porque son cinco invitados y la idea fundamental es en el tema también del factor del tiempo y la posibilidad. Darío, ¿cómo surge ese proceso alrededor de la poesía? ¿Cómo se genera, digamos, ese oficio alrededor de escribir poesía? Pues yo creo en estos temas hay solo leyes de un solo caso, no hay ninguna ley general que nos cobije a todos y todos vamos llegando por diferentes caminos. En mi caso tal vez, siendo muy niño, ocurrieron varias cosas. Primero, la fascinación por las palabras, por los juegos de palabras, por los trabalenguas, por las adivinanzas, por todo lo que fuera jugar con la palabra. A eso le añado que me leían en voz alta. Mi padre inclusive decía poemas López de Vega y de poetas del siglo XVI y XVII. Y luego eso se cruza con otro camino que es puramente emocional, que es los primeros años de la adolescencia, donde uno quiere como aclarar el mundo. Y tal vez es ahí cuando descubrí una falla, no una cualidad. Es que para poder aclarar las cosas yo no necesitaba solo pensarlas, sino que era como un circuito del cerebro hasta la mano. Y cuando las escribiera, cuando se me empezaban a aclarar, claro que la claridad demoraba muy poquito, entonces tenía que volver. Eso es más o menos el camino por donde entré, haciéndome confidencias o jugando con palabras. Y de pronto descubrí que a eso lo llamaban poesía. Y descubrí a León de Greiff y descubrí ya poetas más de adultos en mis 13, 14 años. Y entonces hay que ir medio metido. Tal vez la única experiencia que yo tengo que pueda dar mi consejo es que si usted no necesita escribir, pues no escriba. O dicho en forma positiva, como se acostumbra ahora con corrección política, sería no escriba, sino cuando tenga la absoluta necesidad de escribir. Hablo de poesía. La poesía es arbitraria. Y se impone, se le impone a uno. Si no se le impone, olvídese. Dedíquese a otra cosa. O dedíquese a la poesía solo cuando se le impone. Que es también un poco mi caso. Esas son como las primeras piezas que coloco en el tablero de esta conversación. Pero me gustaría mucho más oír que hablar. Vale que sí. Mil gracias, Darío. Bueno, tenemos de invitada también a Catalina Garcés. Catalina, entonces, es promotora de lectura. Realizó estudios de literatura en filología hispánica en la Universidad de Antioquia. Trabajó con las Bibliotecas Móviles de Medellín en 2004, donde impartió talleres en los barrios y zonas rurales. Y de 2006 a 2011 fue editora del programa Palabras Rodantes, proyecto cultural del Metro de Medellín. Y participó en la organización del Festival Internacional de Poesía de Medellín. Catalina, ¿cómo estás? ¿Cómo van esas? ¿Cómo vas el proceso de vida al otro lado, en el océano, y esa posibilidad de reencontrarnos otra vez contigo? En estas tierras vascas. Bueno, muy bien, muy bien. Contenta de verlos de nuevo, encontrarme con mi gente de la biblioteca, de Confenalco, con antiguos compañeros. Gente que apenas conozco también. Y bueno, como aquí hay la expectativa de que vamos a conversar. Por aquí ya es de noche, ya son las 10 de la noche, entonces seguramente hay gente también que está mirando esta transmisión desde el lado del océano. Entonces, buenas noches para ellos y muy buenas tardes para los que nos ven desde Colombia. Muchas gracias, Catalina. Bueno, hay una pregunta vital de nuestro encuentro y es cómo se hace un poeta. ¿Cómo ha sido ese trascendrarte alrededor del proceso de escritura, de llegar a un poema, el proceso de escribir, de contar? ¿Tienes alguna ruta? Recuerdo que hace unos años en el encuentro de poetas, uno de los mismos participantes nos decía que sus poemas eran recoger esos sueños. Los sueños a partir de lo que soñaba hacía poesía. ¿Tienes alguna estructura, cómo ha sido ese proceso también de vida alrededor de ese oficio de escribir poesía? Pues bueno, en común con esta persona que mencionas, tengo eso que también escribo, los sueños. Pero ya pensando en el oficio como tal y en la pregunta que me haces, para mí es inevitable hacerme otra, que curiosamente también me han hecho en estos días si el poeta nace o se hace. Y siempre he pensado que tiene que haber una propensión para hacerlo, que tiene que existir un don, pero ese don hay que trabajarlo. Si no se trabaja, pues también se puede escapar, como cualquier otro valor que se tenga o cualquier otra habilidad que se tenga. Lo otro que para mí ha sido muy importante es esa necesidad de estar muy despierta, de ser una gran observadora, pero también al observar, hilar, crear una cantidad de relaciones y de vínculos de todo eso que observo. Y luego el siguiente paso, que es muy importante, pues es por supuesto la escritura. Y cómo llevo yo de una manera digna al papel, todo eso que he ordenado en mi cabeza. Ese ha sido y es más o menos el proceso que he llevado yo durante este tiempo. Bueno, muchas gracias Catalina. Vamos entonces con Natalia Jaramillo. Natalia es escritora colombiana, nacida en Envigado, Antioquia. Licenciada en Español y Literatura y especialista en literatura infantil. Su tiempo de escritura lo comparte con la reacción publicitaria en una agencia de comunicaciones en Medellín. Disfruta de la naturaleza, es amante de la cocina y de la jardinería. Y hasta el momento ha publicado los libros de poemas, poemas para matar a un hombre con el que ganó el primer puesto modalidad poesía en el Festival de Arte Joven 1999, en el municipio de Sabaneta. Y poesitas en edición independiente y golosinas para comer con las manos sucias. Bienvenida Natalia, ya ha estado en varios encuentros con nosotros en Confenalco, Antioquia. Y también en este festival de lectores y escritores del Migado 2020. Natalia, bienvenida. Y hay una pregunta latente que nos planteaba también Catalina alrededor de muchas carreras, muchas profesiones y hasta muchos oficios. El poeta se hace, se nace. ¿Cómo llegaste a ese proceso de empezar a escribir poesía y esa conexión con la literatura infantil? Específicamente como con la poesía y empezaste a hacer ese ejercicio en el que también varios poetas dicen trato de encontrar, de escribir un lugar no común, ¿cierto? Que es algo que muchos jurados de poesía hacen y es tratar de que esos poemas, esos cuatro, esos cinco poemas que se tienen, digan algo y que tengan fuerza. Gracias, Andrés. Buenas tardes a todos. Buenas noches, Cata. Qué rico acompañarlos en esta mesa. Hoy me siento privilegiada con una compañía tan exquisita. Estoy feliz de estar acompañándolos esta tarde. Pues, Andrés, yo creería que el poeta es de pronto una revoltura como de todo. Creo que en general el artista deben hacer con una chispa y que la vida se encarga pues o encenderla y hacer que esa chispa se vuelva fuego potente y una llamarada que impacte a todos los que lo rodean o que se vaya extinguiendo y termine siendo ceniza, de pronto humo. Ya no sé si uno a veces le ayuda a la vida o a veces la vida es la que le ayuda a uno como a ir trasegando por esos caminos de la escritura y la poesía. Yo escuchaba a Darío y cuando hablaba de sus caminos en la niñez, de su acercamiento con las palabras y pues es inevitable que desde el colegio tengamos un acercamiento pues porque claro, hace parte como de la estructura académica y tú lees y te hacen leer ciertas cosas pero eso no necesariamente implica que esa llama de la que hablé se avive o se despierte y en mi caso realmente la llegada a la literatura fue tardía yo me demoré como en encontrar ese camino pues pequeña sentía que escribía y parafaseaba cosas que me gustaban pero no era obviamente pues como el camino que me gustaba tampoco fui la más lectora, como te digo o sea, lo que leía era lo que se impartía desde el colegio pero la adolescencia sí hubo como un revuelco de cosas y fui afortunada porque encontré en un profesor ese camino hacia la escritura y creo que despertó esa llama maravillosa y ahí, similar a Darío, empecé a escribir cosas casi siempre pedidas descubrí que se me era fácil escribir, que me gustaba que podía expresar sobre todo empecé escribiendo los sentimientos de los demás era como una escribana, digo yo de los compañeros y de los amigos que estaban cerca y se me hacía fácil y así empecé como a trasllegar este camino sin siquiera saber que lo que me estaba acercando era poesía simplemente eran palabras y expresiones que escribía para decir lo que los otros sentían y que me pedían que las palabras que de pronto yo iba aprendiendo a manejar bien pues quedaban bonitas en ese momento y la llegada a la literatura infantil fue, creo que ha sido de los encuentros más hermosos que he tenido en la vida yo después de haber terminado en la universidad empecé a trabajar en una biblioteca y un colegio como profesora y en esa biblioteca descubrí que era profesora de niñas pequeñas y descubrí la literatura infantil sin nunca haber sido una lectora y ya nunca volví a salir de eso a lo que llegué y creo que es de los descubrimientos y de la literatura más hermosa a la que uno pueda llegar Gracias Natalia para ahorita más ahondar con más detalle alrededor de tus obras poéticas Bueno, tenemos de invitada a Mónica María Mesa Escobar Mónica, bienvenida Mónica es socióloga de la Universidad San Buenaventura y comunicadora social periodista de la Universidad de Antioquia hizo parte del círculo poético El Parnaso de Envigado publicó algunos de sus poemas en el periódico La Piedra y fue redactora del periódico El Mundo del 2003 al 2004 En su carrera profesional ha estado vinculada a la televisión al trabajo comunitario y al tema ambiental sus principales intereses junto con la poesía ha trabajado con los gobiernos departamental y local en proyectos como Mana Infantil, Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio y con los recuperadores de Medellín y de Envigado actualmente participa con la cooperativa preambiental y Corantioquia en un proyecto cuyo objetivo es el aprovechamiento y la valoración de los residuos sólidos reciclables desde el origen y la inclusión social de los recuperadores articulados a la línea estratégica del sistema integral de residuos sólidos Bienvenida entonces Mónica y contanos cómo ha sido para ti ese trasegar alrededor del proceso de formación del poeta que en algunos talleres literarios en algún momento se han planteado en Confenalco de ese proceso que en su momento también la piloto tenía y era que los talleres literarios tuvieran ese proceso de formación también para aquellos que se inician en la poesía, en la escritura creativa y que no era un proceso no solamente de estar ahí sino de buscar una propia autoformación en otros talleres, que otras personas lo leen ¿Cómo ha sido el proceso para ti Mónica en este ámbito del oficio de ser poeta? Buenas tardes para todos pues yo quiero decirles que trabajo en la cooperativa preambiental y actualmente pues en el trabajo ambiental y todo el tema con los recuperadores de Medellín y Envigado y ahora trabajo en el Tecnológico de Antioquia institución universitaria donde dirijo la revista tecnológico de Antioquia y hago parte como reportera y escritora del periódico Informante de A llevo allí seis años y pues allí ese trabajo me ha permitido también pues desenvolverme como escritora también impregnar allí pues los escritos de mis poemas o sea, de mi sensibilidad poética y pues creo que llegar a la poesía fue un camino que lo viví pues prácticamente desde mi infancia bueno, pues gracias a mi padre que ha sido un lector pues incansable Saúl Meso Ochoa pues logré meterme muy a fondo con el tema de la poesía infantil recuerdo que mi primer libro de lectura fue uno de Carlos Castro Saavedra titulado Matrimonio de Gatos entonces desde allí empecé como a indagar un poco pues comenté el tema de la poesía inclusive empecé a grabarme los poemas era para mí un reto grabármelos y aprendérmelos de memoria y casi que los poemas de Carlos Castro Saavedra fueron pues como mi primera referencia para llegar a la poesía pues a través de la poesía pues fue para mí un espacio para también como hacer catarsis a chicar los pensamientos en los que yo divagaba cuando estaba pues muy niña pero ya en la adolescencia fue como un camino para expresar lo que había al interior de mi alma de lo que yo pues sentía de lo que yo percibía a mi alrededor como mujer poética como mujer política que indagaba muchos espacios al mismo tiempo entonces fue la posibilidad también de hacerme muchas preguntas y responderme sobre todo a la existencia misma porque pues mis primeros poemas fueron a nivel pues del tema existencial o sea, por qué y para qué estaba en el mundo cuáles eran mis objetivos mis deseos frente a la vida frente a mi carrera pues tuve muchas dudas frente a lo que quería estudiar lo que estaba estudiando si era lo que pues para mí era para el futuro para el presente entonces a partir de ahí fue que empecé como a divagar entonces el tema de la poesía y ensayar palabras o sea, la poesía es también ensayar palabras buscar palabras que nos ayuden a transmitir lo que hay en nuestro interior y lo que sucede a nuestro alrededor en el contexto en el que vivimos entonces para mí ha sido un tema muy recurrente escribir sobre temas sociales porque pues como socióloga también he tenido pues mucha relación con las comunidades y pues por ejemplo el tema de los recicladores el tema pues de las ciudades el tema de los indígenas para mí ha sido un tema muy importante porque por ejemplo actualmente estoy trabajando un tema sobre cultura mental y literatura indígena entonces también me ha atrevido un poco acercarme a este tipo de escritos y bueno pues esto es todo un recorrido y pues como decía también el maestro Darío es todo un ensayar palabras y como una cotidianidad se vuelve casi que parte de la cotidianidad de uno y pues como también su manera de vivir o sea, ya no se puede vivir la vida sin los escribiendo muchas gracias muchas gracias Mónica bueno, por aquí tenemos ya a nuestro invitado Felipe López Felipe, bienvenido Felipe nació en Manizales, Colombia en 1985 es psicólogo, poeta gestor cultural y tallerista formador del proyecto Gulliver en la ciudad de Medellín ha publicado el libro de poesía Acua y la antología de poesía joven El vacío como de Lura ha participado en el Festival Internacional de Poesía de Medellín Festival Internacional de Poesía Guayaquil, Ecuador y el encuentro de escritores en el faro de Tlahuac en la Ciudad de México ha sido ganador del segundo premio en poesía joven Ciudad de Medellín y ganador de los premios de los sueños de Luciano Pulgar de la Biblioteca Pública Marco Fiel Suárez del municipio de Becho y de los estímulos al talento creativo en poesía por la gobernación de Antioquia bienvenido entonces Felipe un placer tenerte aquí en este panel donde hablaremos alrededor de ese proceso creativo alrededor de la poesía Andrés un saludo para Mónica para Catalina para Darío y para Natalia y para cada una de las personas que nos están viendo en este momento básicamente te quiero contar Andrés y para las personas pienso dos cosas primero me gustaría hablar cómo llegué yo a la poesía y básicamente yo soy de un pueblo y toda mi vida fue relacionada con espacios muy naturales y a través de mi padre era una persona que nombraba las cosas él no decía árbol sino que decía Guayacán entonces fue construyéndome desde niño un sin número de palabras fue construyéndome más allá del tema del vocabulario de conocer las palabras era expandir mi mirada a la realidad de que ya Guayacán era algo amarillo de que el árbol otro árbol era distinto entonces desde niño fui llenándome de palabras y esas palabras quizás estuvieron ahí fue posteriormente a la adolescencia que como dice Darío Jaramillo que encontré algo que se llamaba poesía y que quizás ese remanente que estaba desde la infancia quizás encontró ese momento que tuve la necesidad de escribir había una cosa que no puedo determinar como algo que pueda tener una respuesta pero era una necesidad un impulso de escribir frente a la pregunta Andrés yo creo que más que hacerse o ser poeta creo que ser poeta es un camino no es algo determinado creo que independiente de cada edad del poeta que sea está en la constante transformación está en la constante aprender en la constante desaprender en reconstruirse de construirse y yo creo que el camino de la poesía más que llegar a un lugar es un camino constante de muchas cosas que suceden en la vida misma en la posibilidad de mirar el dolor de una forma o de mirar el amor desde de diversas formas entonces la poesía es un camino o ser poeta es un camino en el cual todos los sentimientos más íntimos y más humanos están presentes independientemente del tema que se toque pero creo que que ese camino siempre va a estar ahí no es algo determinado ya soy poeta entonces ya ya todo está muy bien creo que es un camino largo fortuoso y muy complejo en esa complejidad que es el proceso de ser un poeta y hemos tenido la experiencia de tener ya este año el vigésimo encuentro de poetas de Convenalco y tener unos procesos de formación en el que hemos visto como las personas cada día constantemente utilizan o ejercen el ejercicio de la escritura creativa alrededor de la poesía como un ejercicio de catarsis para ustedes como en ese proceso de escritura en una sociedad colombiana en la que todavía está ese ejercicio de memoria del conflicto en el que también el poeta digamos tiene esa mirada de observador frente a un mundo convulsionado frente a todos los polisistemas de los medios de comunicación la manipulación de la información como el poeta puede ser un agente diferenciador frente a una realidad cotidiana y expresarlo a partir de un poema cierto y hemos visto como en la historia de la literatura algunos poetas algunos escritores han tenido que exiliarse porque han dicho la verdad a partir de sus escritos o de su poesía entonces empecemos con Darío para que hagamos esta ronda sobre ese proceso de esa pregunta alrededor de la intención que también tiene el poeta a partir del ejercicio de catarsis o de contar una realidad yo creo que esa es una primerísima función de la poesía y es intransmisible es decir el de toda la poesía que se escribe en talleres en pandemias como esta llega a poder considerarse arte una mínima parte y el hecho de que todos seamos aprendices como decían en la película esa de los poetas muertos pues el hecho de que seamos aprendices todos nos justifica por sí mismos en el texto aunque no sea arte lo que estoy diciendo con eso es que a mí me parece absolutamente legítimo que la gente quiera expresarse por escrito de ponerle rima de tratar de parecer inspirado de cometer todos los errores que uno pueda cometer cuando trata de redactar algo y me parece que se cumple una función social con eso ya de por sí ya cuando ve uno un niño un adolescente una persona muy joven manifestando su dolor o su amor como decía ahora Felipe no importa que lo haga bien o lo haga mal ya esas palabras le sirvieron mucho a él y eso la justifica por fuera de la historia de la literatura universal donde llegan muy poquitos y además muchos llegan sin haberse lo propuesto es decir solamente haciendo bien las cosas la decisión de entrar a la historia de la literatura ni siquiera es de quien está escribiendo es de terceros que valoran según los sistemas de lectura que van cambiando con el tiempo entonces hay un momento en que es muy importante ser elegante y hay otro momento en que es muy importante usar muchas palabras muy retorcidas por fortuna no vivimos en la época del barroco pero pasó y pasó todo y se valoró de diferente manera ya como algo eso lo hicieron otros después seguirá en muchos y presiento que los seis que estamos aquí sentados somos pacientes de esa enfermedad tan agradable pues nos interesamos por tratar de hacerlo mejor y por leer y por corregir y por tratar de de que descubrimos que con la primera vez que escribimos un texto nos faltaba todavía demasiado que hay una carpintería que aprender y que aplicar y a la cual ni siquiera le vale la experiencia que uno tenga porque desafortunadamente tal vez el único oficio que en que la experiencia no vale para garantizar que algo esté bien hecho es la literatura o la escritura de modo que esa primera parte de usar la poesía como forma de catarsis a mí me parece absolutamente legítima y que a la sociedad les ahorra muchas horas de psicólogo y de psicoanalista y de confesionario si se tiene alguna religión el otro aspecto el aspecto de de decir cosas desagradables en una sociedad tal vez también a los poetas les toca eso por eso la poesía no es mercancía no está sometida al gusto la poesía es la poesía y posiblemente coincida con el gusto pero si uno se pone a escribir poesía que coincida con el gusto ya cogió un camino equivocado y como no es mercancía entonces se permite todo se puede permitir todo y de hecho en Colombia ha pasado y ha servido que pase que muchas de las cosas nos las han dicho los poetas a veces no demasiado buenos poetas pero lo han dicho de manera que yo redondeo repitiendo no importa cuál sea la justificación que una persona tenga al tener la necesidad de escribir lo importante es que es lo primero que le satisfaga a sí mismo después puede que eso se vuelva arte y eso no no es algo que que dependa de la persona y hay otros por otro lado que hemos publicado versos y que hemos sido editores y ese tipo de cosas en que estamos interesados ya por tal vez por ser una ecuación de segundo grado de la tontería de las palabras estamos interesados en que las cosas se hagan bien que se hagan de diferente manera de mirar aspectos ya técnicos de carpintería que son los que acercan a los poetas a conversar muchas gracias darío catalina natalia mónica felipe como ha sido digamos como ese proceso en este tiempo de pandemia alrededor de ese ejercicio de escritura o de catarsis también de creación poética que ha sido un momento como coyuntural y que este año digamos con el encuentro de poetas que nosotros tuvimos muchas personas tenían como latente el ejercicio del aislamiento de sentir que se estaba viviendo realmente la distopía de algo que nunca se había sentido y como ha sido para ustedes ese proceso creativo en este tiempo de poder ir a la hoja en blanco y empezar a plantear también esa catarsis natalia si quieren catalina después pues yo he tenido como varias etapas en estos en estos meses recuerdo que yo yo lastimosamente no puedo dedicar todo mi tiempo a la literatura yo yo trabajo escribiendo pero pero no no siempre lo que quiero y recuerdo que en febrero dije yo necesito una semana encerrada para escribir y leer todo lo que tengo pendiente y creo que me eché no es que le haya echado el agua sucia al mundo pues pero después dije claro o sea era la necesidad pero pero es que una cosa es desearlo y otra cosa es es cuando es el tiempo que tú escoges y es tu decisión y otra muy distinta es cuando cuando se está pasando por este momento pues que se sale como de toda consideración y que pues que es como una conjunción de un montón de cosas de miedos de incertidumbre de de este encierro que fue una cosa tan impresionante entonces pues realmente esa semana que desee fueron un montón de meses de de silencio en el que se aproveché y leí algunas cosas pero pero realmente estuve como como en un momento de pausa muy grande seguramente el cerebro y el corazón y el alma y lo que sea pues que esté por ahí se llenaron de otras cosas pero los primeros meses realmente hubo un gran vacío de escritura y de lectura me dediqué más como a las como a las artes manuales me gusta mucho tejer entonces aproveché y adelanté una colcha que llevo haciendo hace como como dos años pues y que creo que van a necesitar otra pandemia para terminarla pero 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 ya lentamente pues como a medida que hemos ido introyectando este momento tan distinto tan difícil tan raro pues con tantas cosas he he ido recuperando como como esa escritura y esos momentos a mí me gusta mucho la calle me gusta mucho en mis en mis poemas no sé si decir contar pero pero me gusta mucho como como ese aire de calle que que logro entonces creo que eso también fue parte como de ese silencio y ahora que se han ido recuperando ciertos espacios que a mí me gusta montar bicis entonces que salgo un montón en la bici y vuelvo y siento el aire y el sol y veo la gente creo que eso también ha permitido pues en parte como recuperar ciertas palabras y tal vez hacer esa catarsis y desahogarse un poco de todo ese silencio y todo eso que se llenó uno no cree pues en en esos meses entonces ahí vos como subiendo y bajando ahí vamos catalina cuéntame cuéntame ahora la pregunta es la pandemia la catarsis si no y de vivirlo y sentirlo en otro país y de bueno toda esa serie de cosas que que se le viene en el momento de decir hoy no quiero escribir nada no siento o tengo esa fuerza para escribir mira Felipe yo soy hay algo en lo que soy muy disciplinada y es en la escritura no porque me lo imponga sino porque es una necesidad como te decía al principio yo tengo en común con la persona que nombrabas de los talleres o del encuentro la escritura de los sueños entonces es algo que nunca nunca termine y nunca para soy una soñadora y tengo que llevar eso al papel pues aquí la pandemia por las noticias también que imagino que habrán visto y habrán escuchado fue dura mucha muerte alrededor pánico encierro y a mí todo esto se me convertía en un escenario interesante para observar y yo creo que pues en ese camino que se elige de la escritura uno sí termina siendo un testigo y crítico de esos momentos históricos que le toca vivir entonces eso necesariamente pues aunque no lo quiera y aunque no lo haga muchas veces lo hago consciente otras veces inconscientemente pues seguramente estará ahí plasmado en esos textos de este tiempo me sirvió muchísimo también esta pausa aunque yo sí tenía que salir a trabajar también me encantaba la bicicleta yo no me bajo de mi bicicleta para recorrer esta ciudad entonces el estar en bicicleta con la ciudad vacía respirar escuchar los pájaros que antes con el ruido de la ciudad aunque esta es una ciudad pequeña y poco ruidosa sin embargo sin embargo pues también esos sonidos de la naturaleza se pierden cuando hay mucho movimiento de nosotros por ahí invadiendo esos parques y esos árboles entonces claro había un sonido ambiente que era mucho más rico y era bello entonces ese contraste entre la muerte que había alrededor y la belleza también de ese silencio eso fue como un alimento en medio pues de la tragedia aproveché para sacar un libro para revisarlo para podarlo darle forma y ahí está pues un hijo más y ha sido esa mi experiencia con esta con esta pandemia muchas gracias Catalina Mónica ¿cómo ha sido digamos esa latente ese ejercicio de catarsis o ese proceso de creación en medio de la pandemia para ti como poeta el micrófono micrófono gracias feliz pues la pandemia para mí fue una fortuna pero así decirlo porque pues tengo un bebé de seis meses y pues en ese tiempo pues me ha servido mucho para poder dedicarme a él hace unos dos meses trabajando nuevamente entonces ha sido pues una combinación de de poder dedicarme dedicarle más tiempo a mi niño y pues también trabajar pues yo en la pandemia pues la verdad que también me sirvió muchísimo porque tengo un libro que se llama que está pues para el próximo a publicarse se llama poemas de cielo y tierra como lo decía es un libro que lo empecé a crear pues a fluir siempre pensé pues en todo eso que tiene que ver con el medio ambiente y como los indígenas y sus creencias míticas de cuidado del medio ambiente pues nos dejan muchas enseñanzas muchos mensajes y pues a través de las lecturas que he hecho durante más de 5 años que me he acercado pues a ellos he logrado pues contagiarme de todo lo que ellos nos cuentan nos dicen en sus relatos en sus mitos en todas sus historias entonces a raíz de todas las lecturas pues usó el libro y pues me permitió casi que terminar pues ya lo tengo casi listo y entonces fue un ejercicio muy bonito porque también pues tenía unos adelantados desde el año pasado y este año pues gracias a un amigo Pedro Arturo me dijo no, tienes apenas como 20 poemas porque no aprovechas la pandemia y me terminas pues sacas sacas más poemas más historias de lo que ha sido tu influencia pues esas lecturas tuyas entonces sí me puse ese reto y entonces me senté pues en medio de mi maternidad en medio de todas las cosas sacaba todos los ratos que pudiera para poderme dedicarle al libro y ha sido muy muy lindo porque pues con todo esto la pandemia no se pone a reflexionar en muchas cosas y sobre todo como la especie humana estaba cada vez más centrada en el pues más egoísta más insolidaria pues muy materialista o sea siempre pues como en función de muchas cosas del capitalismo excesivo todo eso entonces esas reflexiones me llenaron el alma yo dije pues tengo más motivaciones para escribir y se hicieron pues muchos poemas que pues próximamente los compartiré sí pues a mí me preocupa mucho todo ese cuento pues de la pandemia y todo lo que hay alrededor pues me sentí muy motivada cuando veía las noticias que pues a raíz de la pandemia pues el mundo el planeta empezó a recuperarse muchísimo como los delfines tenía un ambiente más agradable los animales la naturaleza entonces todo eso fue motivo para escribir fue motivo para para inundarme pues de más palabras y de más mensajes para llenar pues al libro que quería pues terminar de escribir y realmente fue un ejercicio muy bonito yo pienso que la poesía es un ejercicio permanente es un espacio para la creación para llenarnos pues como los espacios que tenemos vacíos muchas veces y que a través de ellas también pues podemos llenar con mensajes que iluminen la vida de estas personas ¿cierto? entonces pienso que eso es importante y que eso lo logremos hacer en todo ese tiempo que llevamos de la pandemia muchas gracias Mónica bueno Felipe por aquí te escribe Ángela Penagos Felipe sentirte en ese guayacán tan florecido como el de tu padre me alegra mucho que bonito lo que nos escribe Ángela Penagos por los chats del encuentro y esa remembranza de la infancia que decías tú pero ahora volviendo como a ese tema del ejercicio de catarsis en pandemia ¿cómo fue ese ejercicio de escribir que lograste encontrar de un lugar no común o que o que sea Mónica de todo eso de toda esa sensibilidad que todos han hablado y de que generó en eso un proceso también de escribir ¿cierto? Sí Andrés realmente en lo personal yo no he escrito sobre en este momento de pandemia de contingencia no he escrito nada me he dedicado básicamente a la lectura mucha lectura y a los diversos procesos formativos y de proyectos culturales a través de la poesía realmente Andrés yo creería que escribiría o estoy ya escribiendo sobre la pandemia simplemente que no está en el papel creo que en el proceso creativo que ha sido en mi caso posiblemente pueda escribir dos meses tres meses y ya está el libro pero me demoro tres cuatro años en corregirlo entonces yo creo que básicamente escribí sobre la post pandemia quizás pero creo que en algún momento habrá la revelación y digamos pondré todas estas cosas que están viniendo y pues como tanto se ha hablado tanto se ha dicho la poesía también es un estado también de incertidumbre de que a veces la poesía no da respuestas o quizás si las da pero creo que de alguna manera este momento en lo personal más me ha afectado es el tema de abrazar a un amigo de conversar de escuchar de mirar al otro a pesar de que trabajo con tecnología en difusión de poesía con aplicaciones etc soy una persona que no cambia lo que es una conversación que por una conversación de whatsapp o de cualquier otro medio entonces para mí ha sido más complejo en ese sentido entonces yo creo que la poesía está ahí sin necesidad que esté ya publicada pero creo que en algún momento va a estar en la revelación de un papel Muchas gracias Felipe dale claro el problema Mónica Yo quisiera ir conversando con esto con lo que hemos venido hablando pues hace tiempo tenía una reflexión también con lo que dicen Felipe y Felipe López y es que la poesía nos lleva a la descripción definitivamente con esto la pandemia con eso que dice que también uno cuando no escribe también esta otra poesía que nos estamos escribiendo constantemente en el pensamiento en los dueños ¿cierto? entonces cuando escribimos también estamos escribiendo pues uno cuando escribe cuando tiene esa motivación constantemente está pensando en qué va a crear qué va a escribir cómo lo va a hacer entonces eso también puede ser por antes ahora pasemos a un aspecto en el que digamos algunas editoriales se pueden dar el crédito de decir hagamos una antología de poesía sobre la pandemia y puede ser un best seller ¿cierto? pero también tenemos el caso en el que el proceso creativo para cada uno desde sus remembranzas de infancia como lo decía Felipe con la denominación de su papá cuando denominada no el árbol sino el guayacar pero también esos procesos juveniles en los cuales se tenían esos referentes literarios y es muy interesante para aquellas personas que están en este festival de lectores y escritores de Enviga 2020 para cada uno cuál ha sido digamos ese referente literario o referente poético que dice indiscutiblemente este librito que tengo de poesía lo leo y lo releo y encuentro más sentido sobre este autor sobre este escritor que nos puedan también transmitir digamos la posibilidad porque sabemos que muchas personas que nos ven tienen la posibilidad también de empezar a escribir y lo hemos visto digamos con el encuentro de poetas en que se nos presentaba muchas personas pero también hicimos un proceso de formación ¿cierto? en el que se dan herramientas pautas pero también es el mismo proceso autónomo de las personas de autoformarse alrededor del proceso de escritura donde tú le puedes decir a un amigo a una persona ve qué tal si lo sientes que tiene fuerza que si jala o que estoy diciendo un cliché entonces esa es como una idea general en la que establezco pues como esta pregunta y en la que haremos la próxima pues la siguiente esta discusión Natalia ¿quién quiere arrancar? Natalia Catalina Natalia pues realmente yo yo leo mucha poesía me gusta mucho leer poesía y y he estado como dedicada a retomar poesía femenina poesía de mujeres pues he estado como retomando digamos que a varias poetas que me gustan mucho tengo así como como en la mente a Rosario Castellanos tengo a María Mercedes Carranza que me encanta pues así como que se me llega me cogiste como 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 inesperado pero la literatura y la poesía femenina especialmente seguro me llegarán a la mente más escritoras Yoconda Bailey me encanta bueno colombianas tengo a Meira del Mar a ¿quién más te digo? que he estado leyendo a Gloria Susana Esquivel pues así como como a grandes rasgos pues creo que es importante leernos a nosotros tenemos unos grandes poetas y unas grandes poetas y creo que la poesía colombiana es reconocida en el mundo y a veces nosotros somos un poco esquivos en leernos y en consumirnos a nosotros mismos entonces qué rico la posibilidad de retomar a esos escritores pues que que nos han llenado y que de una u otra manera nos han marcado y poetas tan grandes y tan maravillosas entonces pues es una invitación como a hacer esa búsqueda y a y a leernos a nosotros gracias Natalia Catalina bueno yo aquí estoy tomando nota porque intento abarcar tu pregunta completa que toca como muchos frentes entonces voy a empezar como aterrizar vemos que esos libros como de cabecera o importantes en esa formación para mí en la adolescencia recuerdo con especial agrado una antología de de poetas suicidas y sentí un como un toque especial cuando leía a Atila Josep y a Adilan Thomas esos poetas pues me me marcaron bastante si se trata pues como de una recomendación para para jóvenes lectores quizás no no cause lo mismo que me que me causó a mí en su momento pero fueron pues un referente yo a diferencia de muchos poetas soy lectora más de narrativa me gustan muchísimo las biografías y me gusta también los libros bueno llamamos los libros raros me encanta la filosofía antigua y me gusta mucho una poesía que puede entenderse más como oración entonces he leído textos como los gatas de de tesoroastro Zaratustra que me parecen textos además pues de de su vínculo religioso son totalmente poéticos autores pues muchísimos pienso en referentes femeninos como Cristina Peri Rossi Agota Cristo también me gusta muchísimo y creo que en estos momentos aunque no nos va a servir para aliviar un poco esta situación pero hay un poeta que para mí es importante la manera en la que retrata su realidad y su momento histórico particular que fue la guerra de Sarajevo y Sextralik ese es un gran poeta que también para mí ha sido importante gracias Catalina Mónica tu referente literario ya que nos hablas un poquito de poesía indígena ancestral creo que por ahí también va a ser punto cierto hola que la poesía ancestral he leído pues bastante y pues hay muchos autores también me coge así como como en primera pues así sin tener como muy presente los autores pero sí he leído a Freddy Echikangana a Vito Puchana más conocido como uno de los poetas más reconocidos dentro de la cultura Guayú pues tuve la oportunidad de estar pues también con Freddy con con Vito Puchana pues y muchas generaciones de esos poetas de esas de las generaciones anteriores a los poetas antiguos pues que siempre han hecho poesía básicamente ellos dos han sido pues como los de mi cabecera ¿cierto? porque pues hay muchos muchos más poetas que en ese momento no recuerdo pero sí son muchos los que venga indagando pues y también he tenido pues la referencia de libros como poesía ancestral de de un escritor muy reconocido pues en la universidad que ahora dirige la editorial de la Universidad de Antioquia es el Niche Viva Sultado también es una referencia para mí pues dentro de la poesía pues porque él ha estudiado mucho a los a los indígenas minica y pues en general he leído pues autores pues de de otras generaciones ¿cierto? de otro tipo de literatura también enrutada como la literatura y el periodismo que esa es la misma pues como mi especialidad pues o en lo que me he venido desempeñando pues durante más de seis años en el primer cuantito donde ahora trabajo allí pues estoy dando un taller de literatura y periodismo y pues también han sido de cabecera libros como el de pues de Trabaja Soliente que también toma el periodismo y a partir del periodismo se crean pues aquellas novelas que él ha hecho pues a partir del periodismo en su ejército periodístico entonces también me llama la atención las obras de él también de Truman Capote a sangre fría que es un referente pues de la literatura periodística por lo que llamamos la literatura de no ficción donde también pues el periodista a partir de un hecho noticioso logra generar toda una historia una investigación alrededor de todo este tema de un asesinato de toda una familia en Kansas City Estados Unidos entonces pues en esa parte pues también han influido mucho pues muchos escritores en el tema periodístico y también pues en el despertar de mi juventud también tuve pues como mucha referencia con escritoras suicidas que fueron pues como entre las primeras que yo tenía pues como a las que leía con mucho ahínco y con mucha pues con muchas ganas porque de alguna manera pues eran poetas que también podían hablar por uno entre ellas estaban Silvia Plath Anceston Alejandra Pizarnik fueron pues una de las poetisas que más pues marcaron el tema pues de mi juventud y mi adolescencia y pues en principio ya cuando pues al despertar pues como ya como el interés y en principio pues por la poesía siempre estuvieron Pablo Neruda Jorge Luis Borges Gustavo Adolfo Becker poetas pues muy reconocidos pero que había unos que no tenían pues como mucha referencia que pronto la gente no los tenía pues mucho en su cabecera pues en sus libros pero también fueron pues libros que también rodearon mis intereses personales entonces pues todo esto de la literatura de las mujeres en sus vidas todo esto de la literatura del periodismo que también me ha marcado muchísimo y todo esto de los el poeta latinoamericano pues de alguna manera han llegado también por la academia o también por la entrevista con amigos de las tertulias que uno hace pues en su vida cotidiana gracias Mónica y Felipe referente a literarios para recomendarnos bueno pues si no básicamente soy un gran lector de poesía pues es algo que me apasiona y disfruto mucho de leer poesía todo tipo de poesía por llamarlo buena o mala pero pues son gustos de toda la poesía yo aprendo y digamos es un proceso paulatino dentro del tiempo quizás poesía que a los 20 años para mí me desgustaba ya pues y a los 35 años volví a esos libros y ya me dan distintos atmósferas aromas sensaciones en mi adolescencia pues empecé con Walt Whitman con Charles Baudelaire con Paul Celan posteriormente tuve una gran fascinación por la poesía latinoamericana especialmente la peruana y que hay una gran riqueza en el Perú de la poesía y por la diversidad mujeres poetas extraordinarias también tuve pues momentos que me apasionaba el de la poesía norteamericana monólogo interior y yo creo que realmente la mayor recomendación es que lea poesía que disfrútenla y que al menos en el tiempo el momento de leer poetas contemporáneos poetas vivos y mirar pues como todo lo que se está haciendo en este momento esa sería mi recomendación muchas gracias Felipe bueno y para acabar nuestro recomendado de referente literario alrededor de la poesía y de la literatura Darío cuál sería o para ti algunos de esos referentes literarios alrededor de la poesía y la literatura recomendadísimos para aquellos que les interese escribir poesía se me ocurren un montón de cosas que decir y que anotar acerca de lo que han dicho además y me parece muy muy variado y muy rico había anotado un montón de cosas pero ya me quitaron varias entre entre todos ustedes entonces me voy a limitar a latinoamericanos de la segunda mitad del siglo XX y haría una lista donde están José Emilio Pacheco José Emilio Montejo José Guatanave y Cadenas en el en el Solano yo creo que eso es un buen acervo de lecturas para el que esté tratando de escribir poesía o para los que siquiera y le esté pidiendo poemas le van a gustar mucho listo muchas gracias Darío bueno agradecerle a nuestros asistentes en este encuentro en el chat nos estuvieron escribiendo muchas felicitaciones muchas gracias por esa alegría por esas experiencias esos conocimientos agradecerle a cada uno de ustedes por el tiempo la disposición de que este festival de lectores y escritores también tuviera un componente de un conversatorio alrededor de la poesía que es fundamental y que siempre será vigente agradecimientos totales a Darío a Mónica a Felipe a Catalina y a Natalia por haber compartido en esta tarde con nuestros en este festival de lectores y escritores también ese mundo interior del poeta y también la posibilidad de que la poesía sigue tan viva y que siempre es latente para el ser humano a ustedes mil y mil gracias por estar conectados y sigan disfrutando de la programación del festival de lectores y escritores de Migado 2020 muchas gracias a ustedes por estar conectados y muchas gracias a nuestros invitados por acudir a esta cita mil y mil gracias muchas gracias 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 los poemas de cada uno para que claro que sí hasta luego que estén muy bien hasta luego hasta luego chao gracias gracias